Nos vinimos hasta la escuela Jaime Gutiérrez Brown aquí en el Cantón de Cotobrús porque la Embajada Norteamericana, para ser exacto, la Oficina de Defensa del Comando Sur de los Estados Unidos ha hecho una donación importante de pupitres, 90 para ser exactos, a esta escuela. Veamos. Es un proyecto del Comando Sur de cosas de humanitario. Cuando hay necesidad y podemos ayudar, estamos aquí para hacerlo. Entonces, para esta escuela específicamente tenemos los pupitres y como ves, lo están aquí. Nosotros canalizamos los fondos del Comando Sur de los Estados Unidos para este tipo de donaciones de ayuda humanitaria que son básicamente en el área de salud, de educación, prevención y atención en desastres naturales. Hay proyectos de diferente tipo. Hay unos proyectos que son estos, que son de costo mínimo y hay proyectos grandes de construcción de escuela, por ejemplo, o de hospitales, pero esos tienen un trámite distinto. Se compite por fondos a nivel regional, entonces no son tan seguidos. En este momento estamos por inaugurar dos escuelas. Una en el Coco, es el pabellón de preescolar del Coco, donde se ubicaría la nueva escuela y un pabellón de tres aulas para la Escuela Central de Filadena. Era un sueño que veíamos muy lejano. Un día empecé a escarbar, como decimos, en Google. Me encontré el número de la embajada con miedo, con ese... Me dirían a decir que no. Llamé, me contestó doña Pilar y me dijo si existen todas las posibilidades. Le comento que en vuelta de 15 días ya estaban también lo que eran cotizaciones y todo. Y me dice ahora sí a esperar que el comandante y estas personas de gobierno de Estados Unidos den la firma. Y hoy ya es una realidad que estamos viviendo. Siento que los chicos están como que si llegó Santa Claus es algo emocionante. Y no solo para ellos, sino también para nosotros. Demasiado orgulloso, vamos, de recibir esta donación de parte de esta organización de los Estados Unidos. En realidad vengo de unas escuelas donde hemos tenido muchas limitaciones. Porque las escuelas hoy en día tenemos muchas limitaciones por los recortes que se ha visto el gobierno que nos ha hecho. Y entonces, hoy recibir esta donación me siento muy orgullosa realmente. Dediqué muchas gracias por todo lo que hicieron. Yo desde que empecé, desde Kinder, yo nunca vi mesas. Hasta ahora es que yo las veo ya cuando me voy. Y de ahí se siente lindo. Pues es muy bonito que los embajadores vinieran aquí a darnos estos cupidres y disfrutarlo al máximo. Y para estudiar y ser unos grandes profesionales. Desde la zona alta y fría del sur del país, este es mi reporte. Soy Henry Díaz de San Vito Televisión.